Muy buen día, mi nombre es Abraham Rojas, soy entrenador personal, trabajo para la empresa Un Limited Training Club. Soy licenciado en educación física en la Universidad Pedagógica Nacional y especialista en programación y evaluación del entrenamiento de la Universidad de La Plata. Hoy vamos a hablar de entrenamiento de alta intensidad, entrenamiento funcional de alta intensidad o comúnmente se conoce como CrossFit. La idea de este entrenamiento ¿Cuál es? Es entrenar a muy alta intensidad, muy veloz, ejecuciones correctas, ejecutadas a una buena velocidad, lo que haga un desgaste metabólico más alto, gastemos más energía y por ende quememos con más de calorías. Bien, la idea de hoy es tomar los tres formatos que se utilizan normalmente en CrossFit. El primer formato que se llama EMOM, Every Minute and Minute, en cada minuto dentro del minuto van a hacer una cantidad de repetición, que es el primer trabajo que van a hacer. El primer trabajo que vamos a hacer, vamos a hacer un trabajo de dos minutos, van a hacer una cantidad de repeticiones determinadas en cada minuto, descansan lo que les queda de ese minuto. Entonces vamos a empezar con un movimiento general que todo el mundo le tiene miedo, se llama burpee. Vamos a trabajar con el cronómetro, 10 repeticiones, descansan, lo que terminan solo dos minutos para que lo vean. Entonces vamos a empezar. Chicas, 10 burpees en 3, 2, 1, vamos. Arriba, más corto. Genial, como pueden ver, es un movimiento global. La idea es que vayan a acostarse en el suelo y se levanten de un solo movimiento. Movemos todo el cuerpo. El que está haciendo Eva es un burpee completo y el que está haciendo Alex es medio burpee. Es un poquitico más simple el trabajo para las personas principiantes. Tienen que recordar que hay que caracterizar a las personas. Les quedan 30 segundos, chicas, para recuperar. Vieron, el trabajo es 30 segundos más o menos, por 30 segundos de descanso. Eso da una relación de uno a uno. Un minuto, perdón, un segundo por un segundo de descanso. Entonces, como les decía, la idea es categorizar a las personas. La persona que llega por primera vez al gimnasio es una persona que no tiene mucha experiencia, pero quizá tiene ciertas capacidades. Entonces hay que ver qué tiene en cuanto a movilidad, en cuanto a fuerza. Chicas, 5 segundos. 4, 3, 2, 1, vamos. En cuanto a fuerza, en cuanto a movilidad, en cuanto a coordinación, para ahí partir a planificar el entrenamiento. Se habla que el crossfit o el entrenamiento de alta intensidad es un entrenamiento que sirve para todas las personas. Pero esto depende de cómo los caractericemos, de cómo las categoricemos. A partir de eso, construimos un programa de entrenamiento eficiente y que dé respuesta a las necesidades de cada persona. Bien, muy bien. Vamos a parar ahí. Nos quedaron 35 segundos. Muy bien, chicas. Genial. Entonces, como pudieron ver, el formato puede ir normalmente por 6, por 8, por 10 minutos. Variar los ejercicios si quieren hacer sentadillas, si quieren hacer abdominales, si quieren hacer pull-ups o barras. El ejercicio que se les ocurra pueden trabajarlo sobre ese formato. La idea es empezar con una relación de trabajo corta. Pueden ser 20 segundos por 40 de descanso o puede ser mucho más largo, ir hasta 40 segundos de trabajo por 20 de descanso, dependiendo de su capacidad. Voy a ver las chicas, les ha sido un poco el trabajo. Ahora, el segundo trabajo va a ser simple. Se llama AFAP, AFASAS POSIBLE. Lo más rápido posible. Vamos a terminar una cantidad de repeticiones que van a ser, en este caso van a ser 20 abdominales en colchoneta. Un movimiento se llama ST-DUPS. Van a ser 20 sentadillas al aire, aire squats. Y van a ser 20 thrusters o sentadillas con impulso, con kettlebell, con las pesitas rusas que ven, que se llaman kettlebell o guirias. El día es que van a ser solo 20 repeticiones de abdominales, 20 sentadillas, 20 abdominales y 20 thrusters. Y van a ir al tiempo que se demoren. O sea, es un formato con una sola ronda, pero pueden utilizar hacer 4 o 5 rondas para alargar el tiempo de trabajo, dependiendo también lo que les decía, el nivel de cada persona. Entonces, vamos a llevar el tiempo acá, de lo que se demore. Si empezamos con 20 sentadillas, 20 abdominales y 20 thrusters. Listo, las mejores ejecuciones posibles. Vamos, chicas, en 3, 2, 1. El menor tiempo posible. Vamos. Va. Muy bien. 2. Genial. Buscamos que haya una apertura buena de cadera en la sentadilla, la espalda totalmente recta, bajando, rompiendo el ángulo en la medida de sus posibilidades. Recuerdo también los niveles. Depende de lo que caractericemos al inicio. Si es una persona no bien entrenada, va a ir con una sentadilla un poco más corta, pero quizá su movilidad no es tan buena. Quizá le cuesta por fuerza de piernas. Entonces, la idea es empezar desde lo básico a lo complejo. Estos abdominales son un poco más difíciles. Son completos. Como pueden ver, las colchonetitas que hay pequeñitas son curvas, simulan la curvatura de la espalda, la lordosis, y ayudar a extender un poco más el abdomen en la ejecución. Son movimientos completos, aunque si no tienen mucho nivel, pueden empezar con movimientos mucho más cortos. Una tensión corta, un abdominal, un crunch básico. También puede ser una opción. Y seguimos recalcando. El crossfit o el entrenamiento de alta intensidad sirve para todo el mundo siempre y cuando podamos evaluar bien a la persona y saber cuáles son sus condiciones, sus capacidades. Trúster, chicas. Unas a la mano. Unas a la mano. Y arriba. Agarra, meten la manito. Eso, eso, ahí. No, como la tienes. Adentro. Eso es. Ahí y arriba. Bien. Haces 10 con una mano y 10 con la otra. Pecho. Lleva el pecho. Acá. Eso es. Perfecto. Siempre en la ejecución tengo que llevar la pesa, pero lo que les digo, pueden utilizar el ejercicio que se les ocurra, las rondas que quieran. Todos los ejercicios son posibles en cuanto estén dentro de sus capacidades. Nadie más que ustedes se conoce, sabe cuánto puede dar, hasta dónde puede llegar. Lo bonito de este tipo de entrenamiento, muy bien, el tiempo, Eva. Genial. Buen trabajo. Vamos, Alex. Fuerte. Lo bonito de este tipo de entrenamiento es que pueden... Muy bien, Alex. Genial. Pueden incluir el ejercicio que quieran a la intensidad que quieran, el tiempo que quieran, pero dentro de lo que ustedes saben y entienden que pueden hacer. Pueden ser ejercicios mucho más simples o mucho más complejos. Bien. Ese es el segundo formato. El tercer formato se llama AMRAP. As many repetitions or rounds as possible. La mayor cantidad de rondas o repeticiones posibles dentro de un tiempo determinado. El tiempo que vamos a utilizar también son tres minutos. Dentro de este tiempo van a ser diez saltitos de soga. Eva va a intentar hacer unos saltos dobles. Va a intentar hacer unos saltos dobles, son dos pasadas de soga en cada salto. Alex va a ir por un ejercicio más simple, que es un salto simple. Una sola pasada de soga. Vamos a hacer diez saltos. Van a hacer diez flexiones, diez push-ups. Alex las va a hacer apoyadas en rodilla. Evita si las va a hacer completas. Y van a hacer diez estocadas, cinco y cinco por cada pierna. Diez tijeras. Entonces, vamos a tener tres minutos de trabajo. La mayor cantidad de rondas que puedan hacer. No importa que Eva haga diez rondas y Alex cinco o Alex que tiene un poco más de cardio haga veinte rondas y lleva quince. Cada uno va en la medida de sus posibilidades. Eso es lo más claro que tienen que entender. Bien. Chicas. Empezamos en tres, dos, uno. Vamos. Muy bien. Genial. Apoyo a rodillas. Muy bien, Alex. Genial, Evita. Levanta un poquito más controlado el movimiento. Es un ejercicio de empuje. La idea es que si tienen un nivel inicial, empiecen con flexiones apoyadas en rodillas, un poco más acostados, más cortos los recorridos que van a hacer. De otra cuenta, evita estar haciendo las estocadas o las tijeras o los longes hacia adelante. Es un ejercicio de aceleración al que tiene que ir todo el cuerpo. Alex los está haciendo hacia atrás. Es un poquito más controlado el movimiento, más simple. Puede ser una opción. Pueden utilizar un bastón, pueden utilizar un, algún apoyo para poder ejecutar los trabajos un poco más simple. Y eso. La idea es para poder correr hay que primero gatear. Lo mismo. Para poder hacer una sentadilla pesada, primero tengo que empezar con el peso corporal. Vamos, chicas. Un minuto. Nos quedan dos. Vamos. Vamos. Fuerte. Levanto un poquito la cadera. Eva, aprieta más el abdomen. Alex, ve un poquito más hacia adelante. Eso es. Genial. Muy bien. Entonces, el crossfit es un tipo de entrenamiento que involucra muchas cosas. Involucra levantamiento olímpico, ejercicios de fuerza, trabajos metabólicos como correr, saltar, nadar. Involucra alimentos gimnásticos como trabajo con anillas, trabajo abdominales, barras, pull-ups. Les digo, pueden utilizar la cantidad o la gama de ejercicios que se les pueda ocurrir dentro de estos formatos de tiempo. Siempre y cuando estén ejecutados de una forma correcta, de un buen bagaje técnico. Hay que tener en cuenta que los pilares son la técnica, la consistencia, la intensidad y de ahí pasamos a la carga y cada vez que aumentamos la carga o el volumen, la cantidad de repeticiones, tenemos que volver a empezar a correr nuestra técnica porque al aumentar la carga perdemos un poquito de nuestra técnica. Hay que ajustarlo bien para que salga lo mejor posible. Vamos, chicas. Vamos. 20 segundos. Vamos, tranquila. Respiramos dentro de nuestra capacidad. Muy bien, chicas. 15 segundos. Va. Genial, le van muy bien esos dobles. Muy bien, Alex. Va. Bien. Como se pueden dar cuenta, la mayoría son por trabajos por tiempo. Son muy intensos. ¿Para qué sirve eso o tener como referente eso? La idea es que el crossfit, todos los entrenamientos se llaman What's Work of a Day, son como test, como pruebas. La idea es saber cuánto tiempo me demoro, cuántas repeticiones puedo meter dentro de ese tiempo para quizás si lo hago en dos semanas, en un mes o en un año, sepa si hago más o menos repeticiones para saber si mejoré mi capacidad, ya sea en fuerza, mi capacidad aeróbica. O sea, tiempo, chicas. Muy bien. Genial. Buen trabajo, Alex. Genial. Bueno, esos son los tipos o los formatos que se utilizan más en crossfit. Bien, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido. Les recuerdo, es un entrenamiento muy bueno para hacer, muy excelente. Van a ver resultados si lo hacen bien. Eso con la alimentación. Básicamente es eso. Espero que les haya servido mucho. Que tengan un buen día. Si quieren seguirnos, pueden seguirme en nuestras redes sociales. Unlimited Training Club. Mi nombre es Abraham Rojas. Aparece como en Instagram como Abraham Unlimited. Igual van a aparecer en pantalla. Muchas gracias. Muy buen día.